Cuando menos lo esperábamos, el canal oficial de Miraculous nos ha lanzado el tráiler oficial de la segunda parte del final de esta cuarta temporada, el último ataque de Shadow Mode Strike Back o Contraataque, un tráiler que revela muchas cosas interesantes y la continuación después de la escena final de la primera parte. Bien pues en este video vamos a hablar y analizar este avance, así que si quieres saber todo te recomendaría que te quedes hasta el final de este video, pero antes vamos con el juego del video de hoy, las personas que adivinen que capítulo es con estos emojis ya saben que les daré corazón, así que vayan dejando sus comentarios, también recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este, así que sin más que decir vamos a comenzar. Bien, este tráiler comienza con algunas escenas que ya habíamos visto en el capítulo de riesgo de la primera parte del final, como esta donde Gabriel está en la tumba de su esposa, así que mejor vamos directamente a lo importante. En esta primera escena vemos que Ladybug está sacando distintos Miraculous, el de la tortuga, el del dragón, el de tigresa púrpura, el de la abeja, el del polimouse, el del gallo y el del toro. Pues sí, como lo sabemos, este capítulo también tendrá muchos héroes convocados por Ladybug. Aquí podemos ver a Ladybug, Catnoat, tigresa púrpura, Carapace, Kruko, Kokorash, Vesperia y Minotaurox. Vemos que Vesperia se lanza encima de Strideback y activa el poder de veneno, seguramente para paralizarlo, y al parecer va a fracasar ya que después seguimos viendo a Strideback libre. También vemos aquí a los tres héroes corriendo detrás del sentimonstruo y aquí podemos ver a Kokorash. Acto seguido vemos que Tigresa púrpura también utiliza su poder de la influencia, es decir, el mega puñetazo, pero al parecer no sirve de nada. Pues vemos que esta misma se encuentra tirada en el suelo con Vesperia, además de que Polimouse las está protegiendo dividiéndose en tres, y por supuesto escapando de este lugar. Luego vemos que Strideback lanza la rueda de la fortuna, pero Ryuko logra detenerla con su poder de viento para después devolverla. Algo interesante de esta escena es que podemos ver que los héroes ya han capturado a riesgo, ya han capturado al niño akumatizado, pues lo podemos ver en el centro de todos. Es evidente que es Risk, no creo que sea otro superhéroe. Y vaya, es bueno que ya lo hayan capturado porque literalmente en la primera parte nadie se había dado cuenta que había un akumatizado, ni siquiera los héroes, algo que los ponía muchísimo en riesgo, pero finalmente ya fue capturado. También podemos ver que aquí se encuentra Runa Forti, la cual se cubre de algo y no sabemos de qué, tal vez podría ser de la rueda de la fortuna, o quizás de otra cosa. De igual forma, aquí vemos a Caparazón, quien lanza su poder de protección. También vemos que aquí se encuentra Ladybug con todos los héroes. Seguramente aquí están ideando un plan, ya que después se van. Después de esto vemos cómo Strideback aplasta a Katnoy con un autobús. Inmediatamente este activa su cataclismo para poder liberarse. Sin embargo, aquí ocurre algo extraño, ya que Strideback toca su cataclismo y es como si le robara todo su poder. No creo que Strideback sea tan menso para darse un cataclismo él solo. Es algo extraño realmente, ya que Strideback se hubiera hecho cenizas, o al menos se hubiera alocado. Hubiera perdido el control, pero no fue así, simplemente como que le pasa un rayo de luz verde. Déjame tú acá abajo en los comentarios qué opinas de esta escena, qué crees que esté pasando. Además, desde lo lejos Ladybug ve que hay una mega explosión. Mientras que Shadow Mod disfruta de todo el espectáculo desde lo alto de la Torre Eiffel, pues él muere a carcajadas. Ojalá que Ladybug se dé cuenta que ahí está Shadow Mod para que lo enfrente junto a los demás héroes. Más tarde viene otra escena sumamente interesante porque Ladybug va a fusionar tres Miraculous. El del conejo para viajar en el tiempo, el del caballo para teletransportarse y más el de Ladybug. Y efectivamente, segundos después vemos que los fusiona. Ahora la pregunta es cómo se llamaría Ladybug con esta fusión. ¿Ladypega Bobonix? Pero aquí tuvo que pasar algo realmente grande y muy grave, ya que el Miraculous para poder viajar en el tiempo siempre es la última opción para salvarse. O bueno, Bonix, pero en este caso no estará ella, sino que esta nueva fusión de Ladybug. No sabemos cuál es el motivo de usar estos Miraculous. Como lo dije anteriormente, tuvo que pasar algo realmente muy grave para que Ladybug se viera en la necesidad de usar este Miraculous para viajar en el tiempo. Sin embargo, si vemos la cara de Ladybug no parece preocupada. Tal vez ya tiene un plan en mente para vencer a Strayback, pero necesita del Miraculous del conejo. Ya que segundos después, esta misma abre un portal y al parecer sí va a entrar en él. Aquí a muchos ya se les ocurrió varias teorías locas. Una de ellas es que Ladybug va a viajar en el pasado para traer a un Adrian al futuro. Y de verdad que sí tiene sentido y en unos momentos te estaré diciendo por qué. Ya que después vemos esto, lo que parece ser una nueva transformación. Y podemos saber que es Adrian por los zapatos, el pantalón y su ropa básicamente. Sin embargo, aquí no tiene el Miraculous del gato negro, sino que aquí tiene el Miraculous del perro. Aún no sabemos con certeza cómo va a pasar, pero sí, Adrian del pasado tal vez va a usar el Miraculous del perro. También hay otras teorías que este mismo se trata de Félix y no de Adrian. Sin embargo, esto no tendría sentido, ya que recordemos que Félix se fue con Laila a su viaje de 7 meses. No tendría sentido que si ya se fue cómo es posible que está aportando otro Miraculous. Así que lo más probable es que sea tal vez el Adrian del pasado que viajó en el futuro junto con Ladybug. Otra teoría es que tal vez este es Wayan, el fanático loco de Adrian. Y no, chicos, este no es Adrian del presente, ya que segundos después vemos a Katnoy junto con el nuevo héroe. Esto sería básicamente imposible. Aquí la respuesta sería que tenemos a Adrian del presente con el Miraculous de Katnoy y a Adrian del pasado que vino al futuro con el Miraculous del perro. Ahora lo que no entendemos es por qué Ladybug necesitaría a alguien del pasado. Es algo confuso, pero lo que sí no podemos negar es que este nuevo héroe se parece muchísimo a Adrian. Creo que es él, no hay duda de esto. También aquí hay otras dos cosas interesantes. La primera es que Rennaforti finalmente ha salido a la batalla y no se encuentra oculta vigilando. Supongo que esto es malo porque Shadow Moth va a saber que ella lo engañó en el episodio de Sentibubbler. Por otra parte vemos que todos los héroes traen colocados unos lentes, lo que suponemos son el amuleto encantado, básicamente por los colores que tiene de Ladybug. No sabemos cuál es el motivo por el cual deben tenerlos puestos, sin embargo ha de ser algo malo. Probablemente no tienen que tener contacto visual con Strayback o algo que los afecte. Ya tendremos que esperar el episodio para saber cuál es la función de estas gafas. Otra cosa interesante es que absolutamente todo París está en llamas. Literalmente hay fuego humo por todos lados, además de que el cielo está rojo. Y si aún recordamos una imagen que nos compartió Jeremy Sack hace tiempo es esta donde vemos de igual forma a todo París destruido, cayendo rocas y todo en fuego, además de que el cielo de igual forma está rojo. Muchos aquí tenían la teoría de que esta imagen pertenecía a un capítulo donde Marinette sería akumatizada, pero al parecer esta imagen pertenece al capítulo final de esta cuarta temporada Strayback. Creo que esto es súper evidente. De igual forma en esta imagen Shadow Moth no se ve preocupado, al contrario, se ve feliz. Es como si supiera que va a ganar esta batalla. Y tan solo miren el fondo, está completamente rojo el cielo. No sabemos qué fue lo que causó. Lo más probable es que las llamas y el fuego. También aquí podemos ver al nuevo superhéroe por la parte de atrás, lo cual evidentemente es Adrien. Él tiene el cabello así. ¿Quién más podría ser? Además podemos estar seguros de que Adrien está usando el Miraculous del perro porque tan solo vean la parte de su cuello. Tiene la joya, que básicamente es como una especie de collar. Realmente va a ser raro ver dos superhéroes que son Adrien. Uno usando el Miraculous del gato como Cat Noir y otro usando el Miraculous del perro. Pero no names, ahora entendemos la razón por la cual Gabriel no quería a Adrien en París, lo quería fuera de esta ciudad. Pues vean la pepejada que acaba de hacer con todo su desastre. Pero bueno, al parecer este villano sí va a ser difícil de derrotar, pues literalmente se madreó a todos los superhéroes. Primero vemos a Renda Fortip consolando a Caparazón. No sabemos qué fue lo que lo dejó así. Además de que la misma Renda Fortip se mira asustada. Por otra parte vemos que Ryuko y Tigresa Púrpura están derrotadas, están muy madreadas, pues ambas se encuentran tiradas en el suelo. Pero vean a Tigresa Púrpura, pobrecita. Y Vesperia ahí sentadita tratando de reanimarla. Por su parte también vemos a Minotaurux, que se encuentra al parecer cargando el auto de policía. Para que este no aplaste a Ryuko, literalmente los héroes han sido vencidos por Stryback. Los únicos que aún están a salvo es el nuevo héroe Adrien y Ladybug. Además vemos que hay tres sentimonstruos de Stryback, cuando antes no más era uno. Además vemos que el sentimonstruo intenta aplastar a Katnua con un puñetazo, pero este logra esquivarlo. También en esta escena final del trailer no sabemos si realmente es la escena final del capítulo o simplemente están desacomodadas las escenas. Vemos que ya todo está completamente restaurado. Vemos que el cielo ya está bien, está azul y aparte está lloviendo. Esperemos que no sea la escena final del capítulo porque si no ya no se spoilearon todo, que los héroes vuelven a ganar otra vez. Otra escena que a muchos les deja intrigados es porque Ladybug en esta escena está llorando. O bueno, al menos una lágrima sale de sus ojos que es llevada por el viento. ¿Por qué se le sale una lágrima después de ver a Katnua? De igual forma aquí pasó algo que no sabemos. Quizás Ladybug descubrió algo acerca de Katnua o no sé, pero se mira muy triste. Ya mañana, traeremos otro video al canal hablando más a profundidad acerca de este trailer, ya con teorías y más cosas interesantes. Así que para que no te lo vayas a perder, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un video nuevo y seas el primero. Déjame tú acá abajo en los comentarios qué opinas de este trailer, qué teorías tienes. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima chicos. ¡Adiós!